¡Lily! ¡Abuelo! ¡Marilín! ¡El muñeco llegó! ¿Qué tal, querido? Vaya, te ves muy contento. ¿Será porque lo estoy, Lily? Porque como decimos en la funeraria, este ha sido un día muy monumental. ¿Ha pasado algo, tío Germán? Sí, Marilyn. Tengo estupendas noticias. ¿Dónde está el abuelo? Aquí estoy, Germán. Estaba en el sótano ayudando a Eddie a arreglar su tren. Parece que lo arreglaste bien. Anda, Germán, no nos tengas en suspenso. ¿Cuál es tu maravillosa noticia? Bien. ¿Y ya las vacaciones empezarán? Y yo he comprado una preciosa casa de campo donde podemos descansar y gozar de nuestras vacaciones. Traducción. Alguien le vendió un elefante blanco. Nada de eso. Compré 10 acres en Valle Verde Encantado por medio de una revista. ¿Compraste 10 acres por correspondencia? Aquí está. Con la compra de una cabaña, tenemos derecho a usar sus estupendas facilidades recreativas, excelente transportación y libre de humo. Quiere decir que no hay que pagar el humo. Mucha agua. Cerca de escuelas. Oh, Germán, suena maravilloso. Para que la familia se divierta y descanse, venga al Valle Verde Encantado. Bueno, debo confesar que ahí sí me gustaría que me encontraran muerto. La familia Monster. Con Fredwyn como Herman. Yvonne de Carlo como a Lily. A Luis como el abuelo. Patriste como Marilyn. Y Butch Patrick como Eddie. El Valle Verde de Herman. Tía Lily. Yo ya estoy lista. ¿Puedo ayudarte en algo, tía? No. Solo bajaba las cortinas para que la casa se vea lúgubre y habitada mientras no estemos. ¡Ay, qué vacaciones tan hermosas vamos a pasar todos! ¡Que vengan las muchachas! ¡Estoy lista! Vuelve a tu reloj. ¿Cuándo será que ese tonto pájaro piensa en algo más que en mujeres? ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Cállate! Bien, creo que todo está listo. ¡Adiós, Spot! Mamá, ¿no sería mejor dejar Spot en la cochera? ¡Oh, no, Eddie, no! La última vez que hicimos eso se bebió toda la gasolina de la podadora de pasto. Luego le dio hipo y derritió todos los muebles de hierro. ¿Estás listo para salir, abuelo? Un momento. ¿Listo? ¿German? ¡German! ¡German, ¿dónde estás? ¡Ahora estoy con ustedes, Lily! Hablo con la oficina de bienes raíces que maneja nuestra propiedad. Les quiero avisar que vamos ahora a Valle Verde. Así es. Soy German Monster. Compré 10 sacres a través de su anuncio. Salió en la revista el anuario de Yu-Gi-Zu. ¡Oh, sí! Uno de nuestros muchos clientes satisfechos. ¿Quién es? Es Monster, el tío tonto que traió nuestro anuncio en esa horrible revista. Diga, señor Monster, ¿en qué puedo servirle? Bueno, señor Walters, quiero llevar a la familia a pasear y ver nuestra propiedad. Señor, ¿quiere decir que piensa ir de paseo con su familia a nuestro Valle Verde Encantado? Correcto. Tengo pensado aprovecharme de sus excelentes facilidades recreativas, su maravillosa transportación y su clima. Señor, ¿para cuándo ha planeado usted ir? Hoy. Hoy, ¿eh? Hola. Hola. Hola, 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 hola. Deben haber cortado. Espero que no crea que yo corté la comunicación. Era muy agradable. En fin. Bien. Nos aguarda el Valle Verde Encantado. Bien, aquí estamos en el Valle Verde Encantado Oye, Herman, había oído decir que los anuncios de estas propiedades se inclinaban a la exageración Pero esto es mucho más hermoso de lo que ellos dijeron Es tan, es tan absolutamente encantador Tal como lo anuncian, y allí está la estupenda transportación Oh, miren, miren eso, bastante agua Es tan suave, no es dura como la que tenemos en casa, Herman Y miren, allí está el parque para niños Oh, y aquí están las excelentes facilidades recreativas Pues debo decir que esto es el lugar más divertido y con más movimiento del mundo Parece que tuve suerte en encontrar los caballeros Sí, que lo diga Entiendo, señor Curtis, que usted representa a Aeronáutica Cunningham Con gusto cancelamos nuestro viaje a Brasil para hablar con usted Gracias, ahora... Gracias Tenemos pensado utilizar el área cerca de su propiedad llamada Valle Verde Para nuestra planta de proyectiles Y vengo a ofrecerle 50 mil dólares en efectivo por el terreno Trato hecho Barney, ¿ah? El caballero ofreció 50 mil dólares en efectivo Estoy seguro de que estará de acuerdo en vender Sí, Barney Bien, aquí está el contrato inicial Volveré mañana por la mañana para finiquitar el trato Bien, lo esperamos, señor Buenos días Buenos días Barney, no es nuestro todo ese Valle Verde encantado Parte del terreno pertenece a ese tipo Monster, ¿recuerdas? Aquí el amigo mío Monster va a ver su propiedad hoy, ¿verdad? Sí Muy bien En cuanto vea la posilga que ha comprado Le ofrezco reembolsarle sus dos mil dólares y él dirá que sí Y todo quedará listo para el trato con Cunningham Sí, pero... ¿Crees que dé resultado? Escucha, cualquiera que crea en un anuncio como el nuestro tiene que ser muy tonto Y el tal Monster parece ser el rey de todo el grupo Sí, el rey de los tontos Caracoles, no he pescado nada desde que llegamos Paciencia, Eddie, paciencia Pero no sería mejor si pescáramos en un río que tuviera agua Eddie, cualquiera puede pescar en un río que lleve agua Esto es un reto La clase de reto que la juventud de hoy necesita Tengo uno, tengo uno Muy bien, abuelo, muy bien Que no se te escape Es un monstruo Muy bien, abuelo, muy bien Ya lo tengo Oh, es un estupendo ejiflar Es muy bonito, abuelo Es una belleza Bien Por si lo dudan, no pienso quedarme sentado El ciego está bien Qué pena Me temo que he dañado las facilidades recreativas Perdón, señorita Buscamos al señor Monster Bueno, soy su sobrina Él no está en este momento Pero si ustedes quieren hablar con mi tía Lily Está haciendo la cena ¡Tía Lily! Buenos días, señora Monster Soy el señor Walters Y este es mi socio, el señor Craig Les vendimos a ustedes esta propiedad No ¿De modo que ustedes nos vendieron esta propiedad? Sí, pero guarda eso La violencia no es nada bueno, señora Estaba meneando la sopa de cola de res No tienen idea de cómo hemos disfrutado este lugar Han disfrutado la cabaña Es hermosa, ¿no es así, Marilyn? ¡Ay, hermosa! Escuche, madame Creo que hay algo que debo decirle Esto no es más que una ciudad fantasma ¿En serio, señores? ¿No es una fortuna, Marilyn? Tal vez tengamos visitas este fin de semana Disculpen un segundo Mi sopa de cola de res parece que está inquieta ¿Qué crees tú? Tal vez oyeron hablar de Cunningham Y tratan de subir el precio de la propiedad Tienes razón Les ofreceré el doble de lo que pagaron ¿Y bien? ¿Decía usted? Iré directamente al grano, señora Monster Estamos listos para darles el doble de lo que pagaron Si nos venden la propiedad ¡Oh! Pero eso jamás Estamos tan satisfechos con este lugar Que mi esposo no lo vendería a ningún precio Hasta luego, caballeros Vamos a ir, tengo otra idea Muy amable en recibirnos, madame Gracias a usted por su generosa oferta Pero entiendan No es muy fácil encontrar un buen lugar de veraneo Desde que cerraron la Isla del Diablo Claro, bien Hasta pronto Dijiste que tenías una idea, Barney Sí, sí, sube Escucha Si no nos podemos hacer que vendan su propiedad Los asustaremos Es una ciudad fantasma, ¿no? Sí Mañana en la noche La convertiremos en una de verdad Los Monsters de todos modos estarán nerviosos Al pasar su primera noche en esa cabaña Espera a que oigan extrañas voces Gemidos y gritos horrendos Se volverán locos Y mañana nos suplicarán que aceptemos comprarles Bonnie Es una estupenda idea de 50 mil dólares Ya está ¿Qué tal se ve? Oh, abuelo Justamente la decoración que hacía falta Eddie Ya es hora de que te vayas a dormir ¿Cuándo van a terminar tú y tu padre con los muñequitos? En un segundo, mamá Luego los hombres mecánicos desintegraron a todo el pueblo de monstruos Y desaparecieron en una bola de fuego Y una vez más, el bien triunfó sobre las fuerzas del mal del espacio Qué bien, Eddie Fue un gran cuento Le veo otro, ¿eh? Ahora no, papá Tengo que irme a la cama ¡Qué lata! ¿Y? ¿Uno más? No, Herman Eddie tiene que irse a dormir ¿Me quieres dar mi traje de vaquero, papá? Todavía no termino mi juego, hijo Está bien Buenas noches Buenas noches Oiga, tabernero A ver, que toman los muchachos Yo invito Herman ¿Quieres dejar de jugar a los vaqueros y salir a traer leña para la chimenea? Enseguida, cielo Maros a cielo Soy Jesse James Y se ve tan fácil en la televisión Herman Ve a traer la leña Sí, Lily Algunas hijas se casan con médicos Algunas con dentistas Pero tú lo hiciste con una imitación del llanero Déjalo en paz, abuelo Aquí hay leña Creo que Herman al fin encontró leña Abuelo, ¿no te fascina mirar el fuego? Estuve en Chicago, en San Francisco, en el fuego de Roma A veces uno y los has visto todos Aquí tienes tu leña, querida ¿Dónde conseguiste tanta, Herman? Tuve que demoler un edificio, querida, y espero Que no hubiera nadie adentro Oh, Lily Estaba pensando en esos dos señores Me dijiste que estaban ansiosos de comprarme la propiedad ¿Por qué sería? Es muy fácil, querido Es muy probable Que se dieran cuenta del paraíso que es todo esto Gil, los monsters saldrán huyendo de miedo Sí, creo que se asustarán ¿Qué te pasa? Eso Big Billy murió el 6 de junio de 1872 Big Billy murió el 6 de junio Dice la leyenda que cada año vuelve y se pasea por todo el pueblo Y hoy es 6 de junio No seas tonto Es una leyenda que inventaron para los turistas Para darle interés a este lugar Qué bueno que es una leyenda Porque no me gustaría nada encontrarme cara a cara con Big Billy Bien Estoy cansado, así que voy a dormir Que descansen todos Gracias, querido Subiré enseguida Es un sitio estupendo para vacacionar Me recuerda los lugares que yo frecuentaba en Transilvania Nos sentábamos frente al fuego como ahora A charlar con los familiares Algunos de los cuales no habíamos visto en varios siglos Ah, sí No pasaba una noche sin que alguien viniera a tratar de comunicarse Recuerdo muy bien que ¿Qué fue eso? ¿Abuelo? Alguien trata de comunicarse Sí Sí El vago de mi primo Humphrey Reconocería su llamado donde fuera Abuelo ¿No quieres responderle? Jamás No nos hemos hablado desde que se quedó con mis aspirinas Durante la peste bubónica Nos están ignorando Tengo una idea ¿Tienes una moneda? Ese primo Humphrey Siempre tocó muy mal el piano Basta Humphrey He dicho que ya basta Oye, ese asqueroso piano nos ha fallado de la manera más vil No voy a dejar que Humphrey me eche a perder la velada ¿Por qué no se van a dormir? ¿Qué te parece? Se van a dormir Oye, ¿qué haces? Los dejaremos que se duerman Y después les daremos el susto del siglo ¿Qué tal? Barney, no hagas eso Tranquilízate Solo soy yo Tú, ponte esto Germán 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 Sí, Capitán Canguru Me lavaré los dientes todos los días Germán Germán, despierta Soy yo ¿Qué pasa? Oí un ruido en el piso de abajo ¿Lo oíste? Fue un ruido muy ruidoso Germán Germán, hay alguien dentro de la casa Quiero que vayas a ver quién es De acuerdo, querida ¿Qué haces con el sombrero de Eddie y su pistola? Lily Jamás estás seguro de lo que puede pasar También una película en televisión En la que los bandidos asaltaban la casa Barney, alguien viene Qué bueno Ya verás cuando nos vea Deben ser visitas de la ciudad Hola, compañeros ¡Qué sorpresota! El Big Billy Ha muerto de la tumba ¡Señor! ¡Señor! Germán, ¿qué ocurre? Eran dos visitas Pero creo que no quisieron quedarse Qué pena Parecían un par de tipos divertidos Hola, mamá El abuelo arregló mis trenes y ya están listos ¿Vamos otra vez a Valle Verde este fin de semana? Me temo que no Tu padre ha vendido toda su propiedad en Valle Verde Caracoles Es el único lugar donde hemos estado que parecía ser nuestra casa Tranquilo, Eddie No debes dudar nunca de las decisiones de tu padre Tienes razón, Eddie Vendimos la propiedad a una buena compañía Aeronáutica Cunningham Esta compañía está haciendo un proyectil que En tiempos difíciles resolverá nuestros problemas Volará el mundo en pedazos Oye, papá Si no vamos a Valle Verde ¿Dónde pasaremos nuestras vacaciones? Eddie Es una buena pregunta Eddie Siempre gozaremos de la paz y soledad De nuestro encantador mirito que es nuestra casa Y como Frank Sinatra ha dicho En muchas ocasiones Por humilde que parezca No hay como nuestro hogar Si, Eddie Dame una casa a la orilla del camino Y yo podré ser amigo del hombre Y yo que creí que Edgar Allan Poe estaba loco ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! No, 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 no.